En México, lo que va del año se ha detectado más de 900 casos relacionados al dengue, y solo un poco más del 30% se han descartado. El estado de Coahuila no se detiene con los constantes y recientes casos de dicha enfermedad, pues continúa generando números de víctimas de la picadura del mosquito. Dependencias de salud en la zona laguna de Coahuila han reportado más de 400 casos de dengue. Diariamente, instituciones médicas, públicas y privadas reciben personas con síntomas relacionados y médicos confirman que se ha visto un aumento de casos en el último mes. Definitivamente tenemos como un mes, un poquito más, en el que sí hemos visto un aumento de casos de dengue que ingresan a hospitales. Tenemos dos tipos de dengue, el dengue clásico, en el que tú puedes estar pasando tus síntomas en tu casa, y el dengue hemorrágico, que ese sí ya es una urgencia en el cual deben de acudir con su médico. Se invita a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, conocer los síntomas más comunes y en caso de contar con alguno de los síntomas, visitar a su médico. Y asimismo, evitar ser un porcentaje más en el aumento de casos. Si les fuera a dar gripa, empiezan con dolor en las articulaciones, empiezan algunos con temperatura y algunos con dolor en los huesos, empiezan a sentirse como, y piensan que van a tener algún tipo de gripa. Después se pueden ir agregando algún otro tipo de síntomas, como enrojecimiento o manchitas rojas, pueden ser en las manos, en cualquier parte del cuerpo. Pero principalmente lo empiezan a notar en el abdomen o en las piernas, empiezan a ponerse rojas, rojas, rojas. Y este, náuseas, vómito. No pasa nada. Si tú estás cerca de una persona que tiene dengue, no te lo va a contagiar con el dengue, pues lo importante es, si lo transmite el mosquito, lo importante es ponerse repelente. Con imágenes de Cristian Rentería, informó Eric Rivas.